Pacientes y trabajadores del Hospital Universitario recibieron con sorpresa la llegada de soldados imperiales, oficiales y pilotos de caza Thai e incluso un Yawa. Acudieron al centro hospitalario en una misión de paz, acompañados por la delegada provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, la subdirectora médico de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, Rosa del Castillo y por la subdirectora de gestión de la misma, Beatriz Pérez. La Legión 501 Spanish Garrison de Star Wars ha querido regresar así al hospital para hacer pasar una mañana muy especial a los niños ingresados y sus familiares. Una visita que no ha querido perderse el jefe de pediatría del hospital, Alfonso Ortigado. Pero además han querido saludar a pacientes, familiares y profesionales de la hospitalización geriátrica y hasta han podido compartir un rato divertido con el personal de urgencias. La delegada de Sanidad ha agradecido esta nueva visita y los momentos alegres que viven los pacientes con los miembros de la Legión 501 Spanish Garrison, una organización internacional de trajes de Star Wars que está compuesta por fans de la saga y que en esta ocasión ha traído hasta el hospital a nueve de sus miembros para dar una sorpresa a trabajadores y usuarios del centro. Los personajes de Star Wars han partido desde el vestíbulo principal, donde los presentes no han dejado pasar la oportunidad de hacerse una foto con los personajes de la saga y han compartido momentos emotivos con los más pequeños, a quienes han llevado obsequios en una visita que, como siempre, ha contado con la complicidad del personal. Además, han protagonizado momentos anecdóticos y han arrancado asombro y sonrisas a su paso.